Hola gente de mi canal, bienvenidos y este es un nuevo vídeo. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la descripción de este vídeo, el vídeo de hoy corresponde a un nuevo tag y es el tag de la vergüenza, por eso la intro de esa manera. Si ustedes quieren saber cuáles son las preguntas que vienen en este tag y cuáles serán mis respuestas y ver qué tan vergonzosas son estas preguntas, sigan viendo el vídeo. Dice, primera pregunta, ¿hay alguna mentira que cuente sistemáticamente sobre ti? Y generalmente una de las mentiras que digo recurrentemente es decir que me cae bien alguien que me cae realmente mal y me encanta hacerlo porque soy bastante sarcástico cuando lo digo. Y creo que es bastante divertido porque les da mucha risa a las personas que ya saben que me cae mal esa persona, pero aún así captan como la idea de que yo lo hago solamente por lesear o por molestar decir que alguien me cae bien cuando realmente no me cae bien. Número 2 dice, momento más vergonzoso en público. Esto me hace recordar mucho a mi época de estudiante en la educación media. En ese tiempo nosotros teníamos un taller que se llamaba de desarrollo personal y se hacía en una sala donde estaba todo alfombrado y teníamos que ir generalmente esos días con buzo. Y yo iba caminando por el medio de la sala y un compañero bastante chistoso me bajó los pantalones frente a todo el curso, incluyendo mis compañeras. Y eso me dio mucha vergüenza, quedé como un tomate y todos riéndose de mí porque me habían bajado los pantalones. Lo bueno de todo es que andaba con calzoncillos y no me los bajó la tirada del pantalón hacia abajo. Así que fue bastante menos vergonzoso porque si hubiera quedado a trasero pelado, hubiera sido bastante vergonzosa la situación. Y creo que es como una de las cosas más vergonzosas que yo he pasado durante mi vida. Número 3 dice, canción que te avergüenza saberte. Esto podría estar la canción de Calocha, que es de Barbie Rican y Yamcha, que es una canción bastante ordinaria. Que no me gusta mucho, pero el año pasado la pasaba cantando y me daba igual vergüenza porque... Tonteaba con esa canción en el trabajo cuando estábamos relajados. Pero una canción que a veces me avergüenza saberme, pero es porque es de mi infancia. Es la canción En el bosque de la China. O creo que es En el bosque de la China o La chinita se perdió. Que estoy buscándola. Ah, En el bosque de la China que es esta canción. En el bosque de la China o La chinita se perdió. Como yo andaba perdido nos encontramos los dos. Bajo en el bosque de la China o La chinita se perdió. Y como yo andaba perdido nos encontramos los dos. Y esa canción me da mucha vergüenza porque, bueno, en sí no sé si es vergüenza, pero esa canción yo la cantaba cuando era muy chico. Y me encanta demasiado, aparte que me trae muy buenos recuerdos. Pregunta número 4. ¿Has declarado tu amor a alguien y no te ha sido respondido? Esto me trae de nuevo recuerdos de mi educación media porque ha sido la única vez que me he declarado a alguien y que me han dicho que no. Que fue a una compañera que era mi mejor amiga a la cual yo me declaré. Y creo que ha sido como el momento más penoso que yo he pasado porque ella no me correspondía. Ella no sentía lo mismo por mí. Solamente me veía como un amigo. Bueno, lloré en ese tiempo. Me dio lata. Pero pasó la situación. Pero ya después no me volví a declarar a nadie, por lo menos lo que fue en mi educación media. Y ahora de adulto no me he declarado. Generalmente digo sí que me gusta pero sería, no fue como la conversación que yo tuve con ella que le dije que yo estaba enamorado de ella. Y que me gustaba desde que éramos compañeros desde el primero medio porque esto fue como en tercero, cuarto medio. Pero después igual seguimos siendo amigos así que no hubo mayor problema con la situación. Pregunta número 5. Dice foto más vergonzosa. Y se las tengo que mostrar porque no me gusta esta foto. Y me da mucha vergüenza que es esa que está ahí. No sé si se logra apreciar. Voy a tratar de acercarme. Espérenme. Ahí está. El de la foto soy yo que si pudiera mostrárselas como de mejor manera. Podrían ver, miren. No sé si es ahí. Y ese soy yo del 2004 puede ser. Y ella es la niña que yo les decía anteriormente que me había declarado y que va a salir mencionada en otra pregunta más adelante. Y no me gusta la foto. Me da demasiada vergüenza porque no soy yo. Quienes han visto fotos mías de cuando yo era más joven, cuando yo estaba en el liceo, me dicen que realmente parecía un enfermo de cáncer. Y en realidad sí estaba demasiado flaco, esquelético y no me gusta. Creo que estoy mejor ahora. Pero no me avergüenza esta foto, no. No puede ser, no. No sé, miren. No, qué horrible, no. Debo decir que me avergüenza y no sé cómo le estoy mostrando esto, pero... Pero cómo se llama, es una de las fotos que más me avergüenza porque no me gusta cómo me veo o cómo yo estoy en la actualidad. Pero sí, me da mucha vergüenza, especialmente las fotos de cuando yo estaba demasiado flaco. Siguiente pregunta, que es la número 6. ¿Cuál ha sido tu momento más vergonzoso en pareja? Y esto ha sido lo más gracioso que me ha pasado. Tengo una que es peor, pero no la voy a contar. Estábamos dándonos besitos parados y todo el asunto en el dormitorio, súper bien. Hasta que se nos ocurrió tirarnos en la cama y rompimos unos largueros de la cama, de tan fuerte que nos tiramos sobre la cama. Al fin y al cabo, lo único que hicimos fue reírnos y no pudimos seguir haciendo nada más. Levantamos el colchón y nos dimos cuenta que nos habíamos echado dos largueros de la cama, que son los palitos que afirman el colchón de la cama. Y nos dio demasiada risa, que al final fue tanta la risa que quedó nada lo que ya estábamos haciendo. Y de ahí aprendimos de que ya no teníamos que tirarnos con tanta fuerza sobre la cama, porque o si no, no iba a volver nuevamente a pasar lo mismo. Y no queríamos volver a repetir la situación. Siguiente pregunta, que creo que debe ser la número 6 o 7. Esa es una cosa que eres experto, pero es totalmente inútil y debe ser que yo soy muy bueno comprando cosas, que a veces compro cosas que realmente no necesito y que no voy a utilizar. Por algo es algo bastante inútil, que al final termino comprando algo que no termino usando y que al fin y al cabo termino regalando. Yo creo que esa es una de mis grandes, ¿cómo se llama? Expertices o expertise, no sé cómo se dirá. Pero que yo soy bastante bueno, pero hay veces que eso no sirve realmente. Última pregunta, que es la número 7. ¿Quién ha sido la persona que más mal has tratado en mi vida? Y una de las personas que he tratado más mal en mi vida fue mi amiga, la que ustedes pudieron ver en la foto que les mostré con anterioridad en una de las preguntas del tag. Y a ella lo más malo que yo le he hecho fue gritarle al frente de todo el curso, y a ti que te cagó tu pololo. Y fue netamente porque ya me tenía hasta más arriba de la tusa, porque me estaba molestando con un grupo de compañeros. Y yo no oí nada mejor que explotar, y le dije eso que ella me había contado a mí, y todos quedaron así como... Porque yo le había dicho eso, pero en sí fue porque ella me tenía más que saturado, especialmente cuando yo me enojo, exploto. Y fue lo primero que se me pasó por la mente, y se lo grité, y se lo dije, y se enojó. Después nos arreglamos, conversamos, pedí las disculpas pertinentes al respecto, pero yo creo que ha sido una de las personas que yo he tratado peor, o que le he dicho un par de cosas directas, sin tanto filtro, pero yo creo que sí podría decirse que fue algo bastante feo, y que no debería haber hecho, pero cuando uno se enoja, uno no mide palabras, no mide nada, solo dice lo que piensa. Y eso ha sido todo por este tag, espero les hayan gustado mis respuestas, y les hayan parecido divertidas. Hay algunas cosas que yo no pensé que les iba a contar, o les iba a mostrar, pero me demo a mi público de YouTube, y quería realizar este tag. Voy a dejar a dos personas nominadas, porque yo quiero que realicen este tag, que es el Tom de Colados, y el Pancho de El Blog del Pancho, porque me encantaría saber un poco respecto a estas preguntitas que ustedes vieron en el tag, y yo quiero que ellos las respondan. Además que queda abierto para que, si ustedes quieren, lo puedan realizar, si quieren, lo pueden hacer acá abajo, en la cajita de los comentarios. Yo voy a estar muy atento, leyendo sus comentarios, y eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, necesito que le den dedito para arriba, que se suscriban a mi canal, además que activen la campanita de las notificaciones, para que YouTube les informe que yo he subido un nuevo video. Así que nos vemos pronto, ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!